Padres y representantes informaron que aproximadamente 1.600 niños aún continúan sin poder recibir clases. Asimismo expresaron que no han recibido respuestas positivas a sus solicitudes realizadas ante los entes encargados de solucionar los problemas del plantel educativo. Una problemática de no permitir que nuestros niños ingresen a la escuela, ni los maestros, pues porque las condiciones de la escuela no están aptas para recibir ni dar clases. Unos salones, que ya ustedes saben, y ustedes tomarán la foto, que se están cayendo. La estructura no sirve, las paredes están agrietadas. Hasta que esto se le encuentre una solución, porque no tienen filtro para tomar agua. Los techos están dañados. Los salones tienen años, unos salones dañados. El muro, cuando baja todo el corriente de agua de arriba de los cerros, pasan para la escuela. La inseguridad, la inseguridad es aquí horrible, porque aquí, cada vez que aquí se da vacaciones, ya cuando los maestros regresan de vacaciones, la escuela está robada. La escuela está robada. Por último, intentamos hablar con el directivo de este plantel, quien se negó a dar declaraciones sobre este problema. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez Anzúa.